A todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando desde la parroquia de San José, Tres Palos. Con mucho cariño los saludamos a todos en este día, 15 de mayo, día de San Isidro Labrador. Queremos felicitar a todos los campesinos, a todos los que se dedican al campo, agricultores. Que Dios nuestro Señor siempre los bendiga. Acudan a la intercesión de San Isidro, es una maravilla que el Señor nos ha dado aquí en este mundo, en este mundo que vivimos. Que construye la paz, todos estamos llamados a construir la paz. Felicidades a todos los maestros, maestras, profesores, catedráticos, todos los que tengan que ver con la educación, servidores, prestadores de servicio en el magisterio. Los felicitamos en este día, pídale la intercesión de San Isidro que nos dé esa sabiduría siempre que es la sabiduría de Jesucristo nuestro Señor. Es lo que hoy dice San Juan en el capítulo 13, verdad, que nos invita, así como yo los he amado, a amarse los unos a los otros. Aménse los unos a los otros cuando practicamos este mandamiento, que es el segundo mandamiento, nos renovamos y este renovarse es continuamente manifestarnos también en una actitud de construir la paz en nuestra sociedad, que tanto lo necesitamos. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda a su prestación. Amén.